Feliz Navidad 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 de mi pero creo que es el tiempo de saber padre y de mi me mueran 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 y de mi ni sin saber sin preguntar, sin confundir, que yo nada me pide nada de aquí en mi pecho. El malo está hecho ahora, se ha hecho un pecho, y todo lo que hacía en mi pecho, no me da vergüenza, y el viejo pico de mi pecho, que no te hacía todo. ¡Llevao! Soy un idiota, que me di, pero te amo. Soy un idiota, que me di, pero te amo, soy un idiota, que me di, pero te amo. Soy un idiota, que me di, pero te amo, soy un idiota, que me di, pero te amo. Y todo lo que hacía en mi pecho, que me di, pero te amo, soy un idiota, que me di, pero te amo. Soy un idiota, que me di, pero te amo, soy un idiota, que me di, pero te amo. Yo no quisiera hablar de este día, me duele mucho la vida. Soy un idiota, que me di, pero te amo, soy un idiota, que me di, pero te amo. Soy un idiota, que me di, pero te amo, soy un idiota. Voy a hacerte sin abrir la sala Y escucha la suerte que ahora quieres conmigo Y aquí se termina Aquí se termina este amor de montero Y amor de tu vida Y aquí se termina Aquí se termina este amor de montero Y aquí se termina este amor de montero Y tú que eres mío Y te guste despertar Porque eres mejor del amor de tu dignidad Y aquí se termina este amor 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 No, no es que traje tanto el sol de tu mirada, ni es que me falte, que no roce de tu piel. Sencillamente es que me canso de acerrar, entonces sigo a recordar, a recordar cosas de ayer. Cuando se pierde en mi sentimiento, con nostalgia tiene otra explicación. Sencillamente es que me amaneció tu plan, pero hoy, hoy, siempre me pone el corazón, sentimental, sentimental. No, no es que traje tanto el sol de tu mirada, si ando el fruto, no más mura que hay de pie. En el alfabeto no florecen los derechos, soy tu corazón, soy tu corazón, por el sueño que estoy aquí. Mas no se piensa que vivir sin ti no puedo, hoy mi nota es que habré otra explicación. Sencillamente es que me amaneció tu plan, pero hoy, siempre me pone el corazón, sentimental, sentimental. Ayer la vi por la calle. Sencillamente es que me muestra de un mundo nuevo, pero este lo que me pone elimiento y mi nombre es que hay de pie. Y por la calle, miras que no se sienten, después con su marido, y el que no se entiende, y el que no se pone, y no se ve el que corriente. Y por la calle, miras que no se sienten, después con su marido, y el que no se sienten, después con su marido, y el que no se sienten, después con su marido, y el que no se sienten, después con su marido, y el que no se sienten, después con su marido, Y ya no regreses, porque yo no existo Y por este No hay un poco de casa que te diera la mano Y ya no regreses, porque yo no soy un hombre malo Esto es, esto es tu herida Y yo te llevas al diablo Ay, ven, ven a mi por las calles Ambrado, arruñado, caídas, sus años ganados A ver, voy silenciada en sentir mi ganas de abrazarla Mi alma, mi pecho, mi madre, si lejos Dije de vuelta, al menos podrías perdonarlas ¡Suscríbete al canal!